¡Muy bienvenido a este momento al Presidente de la Fuerza Sol Mexicana de PESA, el señor Presidente de la Fuerza Sol Mexicana de PESA. Los amigos del Comité Organizador, de verdad nos han honrado estar en esta posición y a ustedes los amigos de la prensa por el apoyo que le han dado a este importante evento. En nombre de la Federación Dominicana de Levantamiento de PESA, la bienvenida a esta rueda de prensa es para anunciar cosas importantes de este campeonato. No voy a dar los detalles, porque los detalles ya le corresponden al Presidente y al Secretario del Comité Organizador, darlo en ello. Pero de verdad, estamos muy agradecidos del apoyo que hemos recibido de este Comité Organizador. Han trabajado incansablemente para conseguir cada uno de los detalles que se necesitan para que este evento sea exitoso. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Honra para mí ser el compañero de trabajo. A la Federación Osuna, de verdad, te agradecemos a todos los que componemos el equipo, que nos haya elegido, nos ha dado la oportunidad de trabajar con la juventud dominicana, de trabajar con un evento de esta categoría. De verdad, me asombró después de ver la magnitud de los países que van a participar, el interés que ha presentado todo el mundo en el deporte, internacionalmente, los países que están llegando, que ya vienen llegando el domingo, creo que ya comienzan a llegar. Y el general, de verdad, es un placer haber trabajado con usted, general, y que seguimos trabajando, porque es un hombre tesonero, un hombre MED, todo el equipo entero, Benzán, todos estamos trabajando, trabajando como un solo hombre, para que esto brille, para que la República Dominicana brille a través de este evento. Tenemos todo preparado, gracias a Dios, seguimos tocando puertas a las personas que tienen compromiso con el comité organizador, de verdad, general. Vamos a seguir llamando, el general tiene un teléfono que no lo floja, llamando siempre, insistiendo, dándole seguimiento a la cosa, igual que MED. Estamos trabajando todo el equipo para que esto sea un éxito. Esperamos en Dios que así sea. He dedicado a un hombre que para todos nosotros es un inmortal increíble, un hombre que ha trabajado la vida entera, el doctor siempre va a estar en el corazón de todos nosotros y va a estar presente, sería también, va a estar compartiendo con todos los atletas, porque la República Dominicana le debe mucho al doctor José Pueyo, porque gracias a él hemos adecentado el deporte internacionalmente, hemos tenido una credibilidad increíble, donde quiera que se hable el doctor Pueyo a nivel internacional, es un hombre de respeto, un hombre de confianza en el deporte. General Olivero, háblenos sobre la presencia de los atletas del extranjero, ¿cuándo comienzan a llegar la logística? ¿Cómo va todo? Bueno, los atletas comienzan a llegar, tenemos competencia el 16, desde el día 14 comienzan a llegar. Es bueno resaltar que dentro de esos atletas que van a venir al país, tenemos un atleta venezolano, medallista olímpico, que también eso nos da la idea de la importancia de este evento y de la categoría de este evento, y de cómo ven los países que van a participar, nuestro país, a nivel de esta competencia que envían su atleta medallista olímpico. Como dije, iniciamos el día 16, 10 de la mañana, nuestra primera atleta Beatriz Pirón, un estandarte de nuestra selección, y terminaremos con Chris Mary Santana. Vamos a participar con 20 atletas. ¿Por qué razón con 20 atletas? Tenemos 14 clasificados. Este evento se realiza para buscar puntos, son puntos los que te confirman tu participación o salir. Entonces, por esa razón, los países más desarrollados en el área, como México, Colombia, Venezuela, nosotros, vamos a participar con 20 atletas. Los 14 que están clasificados y 6 atletas más que nos van a dar la oportunidad de subir el puntaje que tiene el país para mantener nuestros 14 atletas que están clasificados.